Bueno, por falta de seguridad, pero además también por falta de higiene. Fueron clausurados cuatro supermercados chinos ubicados en la zona de Caballito. Allí estamos viendo las imágenes. En el marco de los controles que realiza la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se procedió a inspeccionar varios supermercados en el barrio de Caballito. Se inspeccionaron cuatro ubicados en Avenida Rivadavia al 5400, al 5500, otro al 5800 y otro en Riglos al 700. Entre las fallas encontradas se puede mencionar la coexistencia de vivienda con local comercial, malas instalaciones de garrafas con peligro de explosión inminente. Se labraron en total 18 actas por falta de seguridad e higiene. ¡Gracias!